televidentes hoy a noticias jm llegan denuncias de carácter anónimo acerca de la preocupante situación que están viviendo los habitantes de las torres de nando marín debido a que muchos jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas están haciendo enfrentamientos y disturbios a todos los habitantes de este sector la comunidad de las torres de nando marín no saben a quién más acudir para poder denunciar esta problemática que se vienen presentando hace un tiempo para nadie es un secreto que hay una falta de acompañamiento a los habitantes por parte de las autoridades competentes la persona denunciante que por seguridad a su vida omitimos el nombre comenta que luego de que los jóvenes consumen las sustancias psicoactivas comienzan enfrentamientos entre ellos mismos esto puede dar como resultado la fatalidad de la muerte de algunos de ellos como también externos a la situación